Estas son algunas noticias que pasaron hace unos días, pero pues no le podía dejar de comentarles, así que les voy a hacer una pregunta, aunque me sientan ahora, ¿no? Hola, mamá. Niños y niñas, ¿qué hay más en este mundo? ¿Agua o tierra? ¡Agua! ¿Países o humanos? ¡Humanos! ¿Oxos o pederastas? ¡Pederastas! El líder de la luz del mundo, Nason Joaquín García, se declaró culpable de tres delitos de abuso sexual a tres menores de edad. A la sentencia de 16 años que le dieron, se que restarle los tres años que estuvo preso, más alguna reducción por buena conducta. Los que denunciaron a Joaquín dijeron que les quitaron su seguridad y temen por represalias en su contra. Un hombre está acusando al siervo de Dios de que lo navajó, de que con cuchillo lo empezó a agredir en todo su cuerpo. Es que hablar de estos temas genera que me bloqueen, que me desmoneticen, güey. Nadie quiere hablar de lo que realmente importa para tener una sociedad mejor, más saludable, más chula, preciosa. Solo mencionar la palabra pederastía, pedofilia, pues los bots, los algoritmos, ya me lo capturan, me lo checan y desmonetizado. Es que, pues el abuso causa que escondan el video para que mejor te muestren algo que te distraiga, güey. Pero las cifras son otras. Los números y estadísticas que presenta la Unicef en su nuevo informe, ocultos a plena luz del mundo, parece que está inspirado en esta noticia. Los datos se recogen en 190 países para revelarnos una pesadilla. 120 millones de infantes han sufrido abuso sexual. Podríamos poblar a todo México con niñes abusados que crecerían para ser adultos lastimados que podrían lastimar y seguir con el ciclo vicioso. Y los curas, sacerdotes, padres, en la pedofilia y pederastía son quienes se llevan la Copa Mundial. Te recomiendo que veas un video anterior, uno mío, en el que hablo de la ignorancia y la mentira. Y pues eso aplica para cualquier tema. Por la historia, por las noticias, por la simple lógica, sabemos que esos líderes delinquen porque se ayudan de la ignorancia y miedo de sus súbditos. De su dinero sucio y también de sus amistades en la política. Esa política que mancha las manos de quien la trabaja. Es que en la polaca hay que administrar el crimen organizado al que perteneces para que no termine matándote como Venom. Y Nazón Joaquín García, antes su padre y su abuelo siempre han estado en contubernio con la cúpula de la política en México. Jalisco, principalmente, porque un súbdito ignorante es perfecto para abusar de él, pero también para que vote por quien se le diga. La Iglesia de la Luz del Mundo inició hace muchos años con el abuelo del ahora sentenciado, quien le dijo y convenció a un grupo de pendejos que él era un apóstol de Dios, que Dios le reveló en los sueños y le dijo, tú vas a guiar a mi pueblo. Y desde ese entonces ya había acusaciones de abuso, pero es más el miedo a que Dios no te deje entrar al cielo. Este pobre mortal, después de morir, Dios nuevamente se presentó en el sueño, pero ahora de su hijo y le dijo, quiero que sigas administrando el negocio. Es más, quiero que abras más sucursales en otros países. Quiero un chingo de franquicias porque hay mucha competencia. Que la Iglesia Católica, que la Cristiana, la Ortodoxa, la Judía, Testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando murió el papá, nuevamente se presentó Dios en sueños, pero ahora en los del delincuente, culpable y sentenciado para que siguiera abusando, digo, para que siguiera administrando la Iglesia con sede en Jalisco. Un intento de imitar al Vaticano con su Iglesia gigantesca rodeada de casas que son para los súbditos más fieles. Todo esto en el barrio llamado, por ellos, la hermosa provincia. Pero ahora que este ya está preso, nuevas generaciones de abusadores dicen que su hijo, el hijo de Joaquín Azor, se está preparando para liderar la Iglesia mientras su padre está en la cárcel. Se está preparando para recibir ese sueño. Y ya que hablamos de la Iglesia, la luz del mundo y cómo Dios y misericordia nos odia y castiga de esta manera, les hablaré de otra tortura que nos mandó porque me cagan. Ahí les van las elecciones en diferentes estados. De la República Mexicana. El PRIAN contra Morena. Se disputaban las elecciones para gobernador en seis estados. Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. Por lo que los analistas desde tiempo atrás hacían sus apuestas de cómo quedaría la victoria o derrota para los partidos. Que 6-0, que 3-3, que ponte en 4 y te doy 2. Y así mero quedó, güey. 4-2. Las críticas no se hicieron esperar porque Morena no solo arrasó en 2018, sino que ahora de las seis gobernaturas que tenía la oposición solo pudieron retener dos. Morena le chingó 4, güey. No se dejaron esperar las acusaciones de que el partido oficialista había tenido nexos con el crimen organizado para que actuaran a favor del partido oficialista. Diferentes políticos de Morena ayudaron en la campaña a sus valedores, por lo que también fueron criticados por la oposición, que por qué estaban haciendo eso en contra de la ley. Esa oposición que parece estar más muerta que el pito de Andrés García, ni entre ellos se respeta, guacha. Son recursos públicos, es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Y de verdad que a todos nos debe de preocupar que no haya una oposición fuerte que al menos sirva de contrapeso a Morena, porque las buenas intenciones se desvían, el poder absoluto corrompe y una democracia saludable debe de tener un equilibrio en las opiniones, porque si no, luego se tiene un presidente que dice no a la intervención y respeto a la soberanía de los países. Y tres doritos después dice que el candidato a la presidencia de Colombia, que se definirá este 19 de junio, Gustavo Petro, está enfrentando una guerra sucia, por lo que no solo en México reaccionamos a lo que él mismo dice, sino que el propio gobierno de Colombia respondió de manera muy contundente, oye, mi perro, usted no se esté metiendo en eso, o no, porque si no le voy a poner un chesoplamaco lleno de coca. Pero el PG andañero, güey, ya se anda peleando con medio mundo, hasta con los legisladores gringos y hasta los retagüacha. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas. La oposición debe de ponerse las pinches pilas, viejos pendejos, dejarse de mentiras, de burlas de niños miones, de clasismo, y explotar esa aspiración que tenemos todos los humanos por vivir mejor. Mira nada más este garufo, en la Gustavo Madero, en la Ciudad de México, como, o sea, la neta tenía unos pedos con la people y los fue a balasear, güey. Ya ves cómo te sientes bien locotrón, bien garufo, iba caminando todavía bien valentón, dice, a ver, ¿quién se me atraviesa? Y ahorita yo, neta, me voy a desconectar, así que se echó a correr, porque... Pues como que el razonamiento le llegó y dijo, pues, a mí me siento Superman, güey, no tengo ni cómo irme a mi cuchitril. Y sin darse cuenta, pues, ya le seguían los pasos, no solamente la policía, sino también partes de la víctima. Así que le hizo parada a los taxis, pero pues nadie quería llevar a ese pulgoso. Entonces, por la fuerza, que se sube un taxi que ya estaba ocupado por el pasaje, que, pues, no le importó, güey. Dijo, ahorita avanza, corre. Oye, pero mejor vete caminando, cabrón, porque el tráfico está bien duro. Tú hazme caso, yo soy la ver. Se sentía un soldado bien despiadado, intimidando a la persona, que se le pusiera en frente, hasta que le llegaron también con una fusca. Son las manitas. Dijo, yo no fui. Discúlpeme, por favor, y que lo arrestan. Una vez que ya estaba arrestado y esposado, pues, las víctimas tenían ganas, ahora sí, de hacerle ver su suerte. Como la de este compa, que, fíjate, andaba bien Felipe Escalderón, yo pensé al principio que quería darle un beso a la pared, o se le escapó su novia, pero mira qué buen samaritano. No, no es cierto, no te creas las fake news. Este perro desdichado era un lobo vestido de oveja, porque lo empezó a golpear para quererlo atracar. La policía de inmediato, guachó, supo que eso se merecía un correctivo, y aunque el borrachales, pues, la neta no se dejaba, no pudo contra el sobrio ratero ladrón que se fue corriendo. Entonces le dieron aviso, o sea, la policía, la patrulla, y vieron hacia dónde se dirigía. Dijo, aná, güey, aquí yo ya me rifé, porque quién va a defender a un pinche borracho. Y mira que se encontró la patrulla, ni le hizo de a pedo, alzó las manitas, yo no soy, joven. Y el pobre arrastrado, me refiero al borracho, que ya andaba todo mojado del pantalón, dijo, pues ya me chingaron, güey, yo ya me voy a mi casa, quién sabe dónde esté mi casa, y hasta allá fueron, la policía por él. Porque de nada sirve que la policía haga su chamba y nosotros no pongamos la denuncia. Ahora en este siguiente video observaremos una típica conducta delictiva, un modo de operar que ya hemos, pues les hemos mostrado en otros videos, el famoso dos de bastos, pero con la modalidad de motorratones, en el que, pues, van dos personas, como guachomos en las imágenes, y el de atrás, ¡tras! se arrebata el celular, y vámonos, rueditas, ¿pa qué las quiero? Y gracias a que la víctima apretó el botón de pánico, le avisó a la policía para dónde iban, cómo iban vestidos, le dieron replay al video y empezaron a perseguirlos de manera virtual con las cámaras y coordinar con la policía, con las patrullas, en el campo para que los arrestaran. Y llegaron, esa biche calle, yo la conozco, ahí viven mis valedores, es más, creo que a ver si no son esos perros, mis valedores, ya les dije que dejaran de ser pendejadas. Lo bueno es que se les cargó la riata, ya cuando iban directito a su posilga, se les atravesó la camionetota y presto pa' la orquesta, mis perros, a esculcarles que se habían chingado y pa' el MP. Luego los ladrones son bien sinvergüenzas, güey, o sea, ya andan delinquiendo por toda la ciudad con toda la confianza, sabiendo que estamos hasta el cuello de delitos, dice, mira, si hago una bombada de estas, en dos, tres horas, puede que salga, o a lo mejor en menos, eh. Por esto, este trío de pelabustanes andaban caminando con un chingo de herramientas, tablas, fierros, güey, ni modo que no pensaron, ¿hay alguien? ¿Alguien nos puede ver? Y, pues está sospechoso. Y estábamos en lo cierto porque estos perros utilizaron la tabla para aplicar una palanca y poder forzar a que subiera esa cortina de metal de ese comercio para poderlo atracar. Los cómplices que no tienen los huesos tan cartilaginosos como su cómplice que se metió por la rendijita como ruedor, se largaron, huyeron, pero ya los tenía bien cuadrados la policía y les llegó de fresa y que los arrincona contra la pared y al mismo tiempo también fueron por el delincuente del comercio. Y justamente a esta gente, güey, que es la que se dedica al comercio, pues siento que es a los que peor les va, güey. O sea, había chambeadores y este pobre comerciante como lo ves que estaba detenido así en el tráfico, pues estos trácalas se aproximaron por detrás y le achingaron sus cajitas, su mercancía. Esto pasó en la zona centro de la Ciudad de México donde justamente hay un montón de cámaras y una de esas cámaras, bueno, varias cámaras captaron el camino que estos trácalas utilizaron para oír y hasta ya los siguieron pero nada más guacha como el policía se rifa porque era un policía contra dos carijos y que se abre de manos. Parecía elástico de los cuatro fantásticos porque ya le estaban diciendo por la radio son esos que llevan la caja pero son dos, güey, no nada más el de la caja sino el que está al lado así que agárralo mi perro. Pero en chinga ya habían un chico de policías alrededor quién sabe de dónde salieron ven a más a punto de atravesar la calle y cuando estaban a la mitad hasta la mercancía se cayó, güey, no, yo quería escapar, yo me quería ir por un lado por el otro y pelas. No más guachas hasta el policía de tránsito que estaba dándoles pues el viene, 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 pásele, pásele, el semaforeo hasta se lanzó contra la traca. Ya nada más tuvieron que contactar a la víctima para que pueda poner su respectiva denuncia y proseguir con esto que se llama justicia. Chisme, chismes y más chismes. El contenido predilecto de la beautiful people y de los creadores de contenido porque pues los famosos siempre dan contenido monetizable y es muy fácil de crear. Dicen los famosos bien orgullosos, no, los demás hablan de mí porque si no, no comen. Pues imagina a los fans que tienes que prefieren conocer a qué huelen tus pedos a conocer la teoría de cuerdas. Que la reina Shakira, no, que la reinota Shakira fue engañada por Piqué. Piqué aquí, Piqué allá, vacúnate, vacúnate. El macho alfa reemplazó a su hembra por otra más joven, típico comportamiento animal. Las mujeres prefieren a un macho alfa que las proteja y tenga la capacidad de proveer y el hombre pues nomás busca un colito joven y saludable porque nuestro animal que llevamos dentro pues no razona mucho las decisiones, por eso la cagamos en la vida como lo hizo Piqué que al parecer engañó a Shakira con una joven mujer. Miren el video de la doctora Roxana Kramer que aborda un poco pues este tema, no el tema animal en nuestras relaciones personales, el macho alfa y que si lo hubiera visto la Shakira pues igual no hubieran tenido chilpayates. Hay muchos estudios al respecto que hablan pues de la atracción, el engaño, relaciones sexuales e infidelidad. La hipergamia podría explicar por qué Shakira escogió a Piqué y el efecto Kulich podría explicar por qué a la potable de Shakira la engañaron pero no nos vamos a adentrar en cosas de ciencia cosas aburridas aquí nomás el chismecito que brinda vida. Johnny Deeb fue a juicio contra Amber Heard y el veredicto fue que los dos son unos pinches tóxicos de miércoles güey que nos dan la felicidad y tranquilidad de saber que aunque estemos hermosos y millonarios nada garantiza que no tengamos una vida culera en pareja. Johnny la Amber está muy loca WTF una relación tóxica necesita de dos personas eso fue lo que descubrimos después que Amber escribiera contra Johnny pues acusándolo de maltratador tema que le costó al manos de tijeras perder oportunidades de trabajo y el repudio de la sociedad que venía castigando a hombres abusadores que eran acusados por mujeres las pruebas de este caso fueron exhibidas en los medios aunque déjame decir que el machismo también se dejó ver en este caso pues la burla el escarnio y exhibición pues estuvo mucho más cargado hacia Amber que a Deep si no es que yo no vi nada de las pruebas negativas del Deep y las pruebas y veredictos muestran que Deep no es una blanca palomita por eso debemos dirigirnos como sociedad hacia un feminismo científico y dejar de lado a esas feministas necias que respaldan su argumento y comportamiento en creencias y en vivencias ahora vamos con otro hombre que quedó lastimado porque no sabe que la mujer busca la capacidad económica y de seguridad en un macho por esa hipergamia que nos controla la humanidad y nos hace parecer interesados en cosas superfluas como el físico la juventud y dinero pero es el software que traemos en nuestro ADN y nos manda a buscar la mejor pareja para reproducirnos sin importarle nuestras reglas morales después de una ruptura amorosa la gente suele darle la vuelta a la página pintándose el pelo o sacando un clavo con otro clavo o tatuándose como rodal mira carnal el crocodile fue una droga popular que destruía literalmente el tejido ¿no? a quien la consumía se despedazaba pues dicen que ni esa droga fue tan destructiva como Belinda que a su paso ha dejado más monumentos vandalizados que las marchas feministas mira se burlan de lo destruido que quedó un odal y saben que si lo hemos hecho yo lo he hecho hasta su mamá pero algo que dijo él pues tienes razón primero es muy cabrón aceptar que te sientes destruido por una consecuencia amorosa y segundo que las redes sociales no deberían de ser utilizadas para burlarse de otra persona pero pues la economía se mueve de esa manera cabrón la fuerza de un click un like y como eso se convierte en dinero es la manera en la que funciona el sistema que también aprovecha nodal para sacar todos esos millones que sirvieron para comprar ese anillo que hizo que Belinda dejara a Lupillo a punto de tatuarse la cara y con los tatuajes y con el pelo pintado una fotografía de nodal fue compartida por J Balvin y pidió que descubriera las diferencias y el ex de Belinda dijo ni me toquen que ahorita no ando chido wey y se prendió como el foco del chicarcas cuando quiere fumar foco y no tiene foco y le contestó viene perrado hasta sacó una canción rapeando wey y tirándole al Balvin que se las da de amor y paz buena vibra y salud mental y a la primera oportunidad le tira el bullying a un soldado caído que ni conoces balvin 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 también se emperró y para poner el dedo en la herida le recordó a Belinda que se ve linda el dinero no te da autocontrol ni inteligencia emocional ni madurez pero pues son dos güeyes que si se sacan un moco la gente quiere saber de qué color era entonces pues el show del chisme de la discusión dejó mucha viralidad y yo aquí compartiendo para monetizar algo porque las cosas importantes pues a nadie le interesa hasta que se los cargue el payaso en un video anterior te mostré los videos de la cámara de la policía del sesigo como desde las alturas captaba este modo de operar de los trácalas cuando se posicionan en la parte trasera de los camionetas los camiones pues estos vehículos de transporte se suben de una manera muy sigilosa y empiezan a bajar la mercancía empiezan a robarla y justamente a esta gente güey que es la que se dedica al comercio pues siento que es a los que peor les va güey o sea había chambreadores y este pobre comerciante como lo ves que estaba detenido así en el tráfico pues estos trácalas se aproximaron por detrás y le chingaron sus cajitas su mercancía por eso este reporniero valioso me mandó este video con la siguiente información en el que pues me avisa que se puso a grabar este atraco en donde al parecer es muy común y como le habían dicho vosotros comerciantes del lugar son muchos los personajesos los ladrones los trácalas que se unen para poder delinquir así que mejor no los graves y ya pasa de largo güey si la policía la autoridad no hace nada tú no te arriesgues y así como lo dice en el mensaje y lo podemos observar con nuestros propios ojos que se han de comer los gusanos nada más esperan a que avance un poco el vehículo que se empiece a mover para que el conductor el chofer pues no se percate no sepa que alguien está trepándose atrás para chingarle sus cositas fíjate como este carnal le dice a su cómplice bacha güey observa que no se está enterando el pinche conductor porque ahorita le vamos a dar maje lo vamos a trasquilar desgraciadamente en este caso y en muchos otros que no aparecen en las cámaras de la policía los delincuentes se quedan victoriosos mi people y no saben los biches nervios que me dan y también les agradezco pero bastante en demasía que se lleguen a arriesgar de estas maneras para grabar estos reportes y enviármelos para podérselos mostrar a la gente y se puedan prevenir tan fácil que es asegurar tu carga trasera con un candadote unas cadenas o sea pues ya te las sabes y aquí la tracalata con tollo y maño atención 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 si tú eres plovero electricista o cualquier otro oficio con atención pero antes de seguir con el notiñero y para que no salgas en tus videos de ladrones te recomiendo una página handymanmex.com donde vas a poder dejar tus datos para que te consigan una chamba un trabajo un work te apuntas sobre el oficio en el que sabes trabajar y a esperar que alguien solicite tu servicio ahora que si eres una empresa y necesitas trabajadores honestos y responsables aquí hacemos la mejor selección y con todo bajo la ley checa el aviso de privacidad de handymanmex y suerte junta 16 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 Gracias por ver el video.